¿Sería beneficioso para el paciente sustituir el lavado tradicional con agua y jabón por una limpieza con toallitas preenvasadas? Esta enfermera ha creído que puede ser así y trabaja en un estudio para demostrarlo. El gran estudio, el objetivo principal que nos hemos planteado ha sido comparar la hidratación y el pH de la piel del paciente en el procedimiento de higiene con lo que sería el método tradicional frente a lo que son toallitas preenvasadas. Va muy dirigido a un tipo de pacientes, que es que desde enfermería identificamos un diagnóstico que es el déficit de autocuidado baño. Gema investiga para determinar si efectivamente las toallitas reducen la irritación, disminuyen el dolor percibido por el paciente, acarrean menos costes y tiempo invertido y aumentan la satisfacción del paciente y el profesional. La manera de saberlo, probando. Son ocho toallitas porque van distribuidas una a cada parte del cuerpo, miembros superior, miembros inferiores, la parte genital de delante, la espalda y luego la parte de atrás, la parte posterior que es la parte de la espalda. Incluso se pueden calentar en microondas para que la temperatura sea más agradable. No hay que secar, no se utiliza palangana, no se utiliza agua y llevan una solución que lo que hace es que protege lo que es la capa protectora de la piel. Es la primera investigación de este tipo en la que se embarca Gema y espera que no sea la última, aunque tenga que sacar el tiempo de sus ratos libres. Y estoy emocionada porque creo que esto va a ser, le va a dar al paciente un valor añadido y además una calidad sobre todo que la enfermera lo lleva muy implícito, el personal de enfermería me refiero a auxiliar y enfermera, que es aumentar la calidad de los cuidados del paciente. Eso desde luego es básico y es lo que creo que es el motor principal que nos mueve a todo esto.